Buenos días, buenas tardes, buenas noches y si tuviera que hacer el contero, bueno, mostrar un número de 10 al 1 solo tendría que cambiar, que empezar el 10 tengo que poner 1 mayor o igual, no voy a llegar hasta el 0 igual que 0 y en vez de más más, menos menos no, vamos a probar 9, 8, 7, perfecto ya tenemos otro Subtitulado por Jnkoil